Hola, soy una adoptada, necesito que los amigos y seres humanos comparten en paz esta canción. Suben, 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 suben. Y al entrar esa sala se tiene que firmar. No es necesario, solo estaremos presentes. Les invito a estar conmigo en paz, colonizados o enterados. Esa es violencia, hay amar ese nombre. Cicatrices estarán dañándose. Se cansan tirados, levantan el cielo, alabanza en oración. Nosotros estaremos en paz cuando haya luz y hojas jamás. Nosotros estaremos completamente en paz cuando no haya hojas ni libros ramas y literarios originarios. Cuando nosotros estaremos completamente en paz, completamente en paz, completamente en paz. Nosotros completamente en paz, completamente en paz, nosotros completamente en paz. En paz, 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 paz.